Actualmente tenemos aproximadamente 120 en diferentes comités, hablo de diferentes comités porque en cada comunidad existe su Cruz Roja, por ejemplo Pérez Celedón, Buenos Aires, Neili, Cortés, Palmar, Golfito, Puerto Jiménez, Laurel, entonces todas y Cotodrus que se me olvidaba. Así como lo indica la Coordinadora Regional de la Cruz Roja Juventud en la zona sur del país, Catherine Rodríguez, en prácticamente todos los cantones hay grupos donde se reciben a los jóvenes. Este programa tiene como fin la formación en valores y principios humanitarios, los cuales aprovechan capacidad de incidencia transformadora en nuestra sociedad y perfilan su proyecto de vida considerando aspectos que la dinámica y complejidad de la sociedad actual. Cada grupo organiza diferentes actividades con el fin de proyectarlos a la comunidad. Para participar tienen que tener edades entre los 8 y 35 años. Que son proyección comunitaria, todo lo que es derechos humanos, la otra vez hablábamos de inclusión social, inclusive el fin de semana pasado trabajamos en todo lo que es ambiente, sembrando árboles y demás actividades que competen propiamente a la proyección comunitaria. Eso es lo que se enfoca básicamente a nuestro programa Cruz Roja Juvenil y insto a todos los jóvenes a que quieran integrarse y trabajar como nosotros o mejor que nosotros y aportarnos más ideas, que puedan ir a las Cruces Rojas y inscribirse ahí. Es apertura desde los 8 hasta los 35 años, cualquiera de esos rangos son bienvenidos en nuestro programa y que se nos suben a participar. Los integrantes de los diferentes grupos participan en capacitaciones, campamentos y demás actividades. Nosotros como programa nos encargamos de una formación dirigencial, desde los más pequeños con 8 años los empezamos a llevar a escuelas de capacitación, los capacitamos para que su labor sea más suardo, más sintético en lo que queremos y en lo que estamos trabajando y que tengan el conocimiento para. Entonces formamos esos jóvenes que al principio vienen ahí como un poco tímidos y pasan 2, 3 años y ya son unos chicos que realizan un proyecto y más bien nos exponen a nosotros un poco más adultos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos quieren? Entonces es una cosa sumamente linda ver a un niño de 10 años diciéndonos que quiere enfocar, por ejemplo, en una feria de la salud y donde todos vemos hacer lo más rutinario, ellos lo que ven es la recreación. Entonces creo que ese match que tenemos con los niños es interesantísimo. La Cruroja Juventud trabaja en una serie de proyectos donde se involucran a los niños y a los jóvenes.